Y hablando de mujeres audaces, fíjense que una actriz que acudió a la alfombra roja de la nueva película Madame Webb fue su protagonista Dakota Johnson, quien nos comentó un poco sobre el personaje Casey en esta historia de superhéroes. La película es muy divertida y se trata de las mujeres apoyándose. Está llena de acción, emoción, suspenso y un poco de miedo. Está padre. No le pasan los años, se ve. Y bueno, una super heroína nueva para las mujeres, para ustedes. Buenísimo, me encantan esas películas. Ahora sobran super heroínas. Ya casi no hay hombres. ¡Qué dramático! No todos opinamos igual. Yo no más digo. ¡Gracias!